1, 2, 1, 2, 3 ¡Buenos días! ¡Bienvenidas! ¡Juntos del Amor! ¡Cuánto va! ¡Nas las cosas muy bien! ¡Venga! ¡Venga! Dar es algo más Quieres tener la mano y algo regalar Es más especial Cuando lo haces y nada cambió esperar Cuando viene desde el alma Dar es algo más Que extender la mano y algo regalar Es más especial Cuando lo haces y nada cambió esperar Cuando viene desde el alma Bueno, hablar de Darwin Félix Macos Es hablar de un ex-alumno De un ex-alumno pero siempre presente Porque nunca se ha desvinculado Ni emocional ni socialmente Al trabajo que realiza la escuela de la escuela Darwin Félix ha sido presente Con todos los proyectos importantes del centro Él ha estado presente en cada inicio de año Siempre con los jóvenes que le acompañan en la Comisión Juvenil de Canocino Apoyando a los muchachos en el inicio de año Animándoles en cada evento importante Y también ha estado presente en la Comisión Juvenil de Canocino Ha estado presente con el centro Trabajando mano a mano con los mailes Los logros que la escuela ha tenido en los últimos años También han sido logros En donde se ha sumado el esfuerzo de este joven Pienso personalmente que Darwin Félix Es un joven muy valioso para la comunidad Para el país desde luego Puesto que siempre tiene muy, muy, muy En su corazón y en su mente centrada La idea de sacar adelante De que haya un desarrollo comunitario genuino En esta comunidad donde ha nacido, ha crecido Se ha formado, se ha formado, se ha formado Todos los logros personales que ha estado en este mundo Lo ha sido desde aquí en este mundo Él ha sido un ex alumno para la escuela Es un ex alumno, pero siempre presiona El centro educativo Yo creo que le tiene mucho que agradecerle Al trabajo, a las ideas, a los contactos A los conocimientos, al esfuerzo de este muchacho Porque hoy por hoy tenemos un recinto decente Por el que luchamos duramente Y en el tragor de la lucha siempre Como estamos con él Me agradecemos sinceramente Que el mayor desinteresado Que ha venido aquí Y le animamos a continuar Trabajando por tantinos Para tantinos Yo creo que Darwin ha hecho un trabajo muy efectivo Principalmente para esta población escolar Ha hecho labores sociales Como es la entrega de útiles escolares En el reciente inicio del año escolar Y también el izamiento de la bandera Que es un reforzamiento Y un recordatorio De los valores, los símbolos patios Que tiene que tener el estudiantado Soy examinadora de la escuela de la básica En el 5 de Avento Ya llevo 5 años que he salido Y es maravilloso ver el cambio de cadáver Las cosas no solamente por la estructura Las nuevas tablas Sino también porque Ahora mismo se le da más Mérito al esfuerzo estudiando De diversas formas Los niños nos tienen más motivados A estudiar A saber que hay personas que premian lo que ellos aman Y eso digamos que es lo que más ha influido No solamente por el esfuerzo de los mayores Sino también el esfuerzo de conmigo Este equipo de adolescentes Coordinado por el Por tu director Darren Félix Mato Es una persona Que digamos que a pesar de que viene de un barrio De que viene de un casino adentro Él junto a los muchachos no se dan por vencidos No ven esto como una excusa para No trabajar Y simplemente soltarlo Como hacemos nosotros Luego ven es soltar las cosas en más Sino trabajar Para que no solo la escuela Sino también el barrio de Cancino Adentro Alcance un verdadero desafío Cuando viene desde el alma Cuando lo haces Se se halla en el corazón Dale igual al que tiene sed Dale al ambiente de comer Comparte lo que dentro en ti La alegría de vivir Dale una sonrisa que la necesita Dale de tu fe A la alma herida Comparte lo que Dios te dio Tú puedes darle a alguien hoy Un día mejor Un día mejor Un día mejor Un día mejor Y una oración Y una oración Toma un minuto y dura todo Un existir Cuando viene desde el alma Cuando lo sientes Especial ya en el corazón Dale amar al que tiene sed Dale al ambiente de comer Comparte lo que hay dentro en ti La alegría de vivir Soy el presidente de la defensa civil Aquí en el sector De Cancino Adentro Tenemos a Dau Feliz Masto Que es nuestro colaborador En esto ha colaborado Pues es su encargado De brigada De este comité De los primeros Cuando organizamos el comité Y siempre ha colaborado Y ha trabajado Hombro con hombro Con nosotros Esperamos que él Siga trabajando con nosotros Ya que él es un cooperador No solamente con nosotros Sino con todas las instituciones Que son instituciones Que de aquí de Cancino Adentro Cuando escucho el nombre De Dau Feliz Mi mente piensa en progreso Progreso porque Desde muy pequeño Lo estoy mirando Y veo que es un joven Muy dedicado Y entregado A lo que es el barrio Cancino Adentro Me da mucha alegría Y mucha emoción Saber que tenemos Una persona con quien contar Y un joven Que nos da inspiración Para nosotros Poder seguir Y ser un ejemplo También de la sociedad Ya que es un joven Muy dedicado Y nos da ejemplos Sobre cosas de la parte O sea Tenemos muchas actividades Y como miembro De la Comisión Juvenil Yo me siento muy orgulloso Porque es un joven Que nos ha dado muchos ejemplos Y muchas cosas que aprender Acerca de nuestros símbolos patrios Ha realizado muchas actividades Como es la semana preventiva Que empieza ya a mediados de noviembre Tenemos lo que es el inicio de clases Animando mucho a los jóvenes Que están ingresando A la escuela básica De Cancino Adentro Como es también Entrega de útiles escolares En la que yo me he visto Como miembro Y me he visto Detrás de cada sonrisa De cada niño Como veo que esos niños Se sienten tan felices Al ver como este joven Le entrega un lápiz O un sacapunta O una goma de borrón Es decir Si veo esa alegría Y se refleja en mi corazón Esa alegría Que siente cada niño Cuando se le entrega Un sacapunta Algo que sea útil escolar Que sea más que un regalo Se siente más que un regalo Es por esto Que cuando escucho el nombre De Darwin Feli Siento gran emoción Porque es un joven Que nos ha dado muchos ejemplos Cambio esperar Cuando viene desde el alma Cuando lo haces Desde allá en el corazón Dale a un papal Que tiene sed Dale al ambiente De comer Comparte lo que hay dentro en ti La alegría de vivir Dale una sonrisa Que la necesitas Dale de tu fe A la alma herida Comparte lo que Dios te dio Tú puedes darle a alguien hoy Un día mejor Un día mejor Ves alrededor Siempre hay alguien A quien puedes bendecir Y cuanto menos Un abrazo Y una oración Toma un minuto Y dura todo Un existir Cuando viene desde el alma Cuando lo sientes Desde allá en el corazón Dale a mamal Que tiene sed Dale al ambiente De comer Con mi penne Un joven inquieto Que no se da la comunidad Luchador Es un joven Que ha dado mucho Por el barrio Aunque ha dicho No se lo agradecen No se lo agradecen Pero estamos pendientes De que con Dios delante El que quiera trabajando Sin desmayarla Porque es el centro De la columna vertebral De la Comisión Juvenil Cuando viene desde el alma Cuando lo sientes Desde allá en el corazón Dale a mamal Que tiene sed Dale al ambiente De comer Comparte lo que hay dentro En ti Pues yo puedo decir Que el joven Darwin Es un joven entregado A la escuela Al trabajo de la escuela Siempre que la necesitamos Está dispuesto A luchar juntos Con nosotras Un ejemplo palpable Es la nueva construcción Del plantel Él luchó con nosotras Mano a mano Hasta lograr y obtener Lo que hoy tenemos Un plantel Donde los niños Están cada uno En su buta En su mesa Estudiando dignamente Cuando le necesitamos Solo tenemos que llamarle Y él dice presente No importa si para ayudar A un estudiante Con alguna ayuda De útiles escolares Siempre a inicio de año Él dice presente Dregándole Aunque sea Cada estudiante Un lápiz Es que se gana más cuando se da Sin nada a cambio esperar Al que tienes 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 Siempre hay algo que dar Algo que regalar Aunque no tengas plata Para que llorar Lo que hay en tu alma Es que no necesito 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 Y si te veo Yo te levantaré Y si debes llorar Haré que entiendas más Y un día mejor Un día mejor Un día mejor Convíeme cuando Te sientes Tener Añadir 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 Dar es algo más, que extender la mano y algo regalar, es más especial, cuando lo haces y nada cambia o espera. Cuando viene desde el alma, cuando lo haces y se halla en el corazón, dale un papal que tiene sed, dale al ambiente de comer, comparte lo que hay dentro en ti, la alegría de vivir, dale una sonrisa para ser así. Dar es un feliz, lo conocimos en una finita que nos hizo aquí, al ayuntamiento, en condición de representante de su comunidad, de cancino adentro y como un joven preocupado por las problemáticas del municipio. Y creo que es un joven verdaderamente interesante, ojalá tengamos millones de jóvenes como Dar es un feliz y estoy seguro que tendremos una mejor sociedad. Un ejemplo a invitar o adquirir, sino es un ejemplo de cuyas virtudes le sirven a los estudiantes, a los hijos, porque cualquier madre se diría más orgullosa de poder exhibir o tener un hijo como Dar, por todas las condiciones y las cualidades que le adoran. Entiendo que es un joven más que meritorio, que es un joven a invitar, desde aquí pues todas nuestras bendiciones y todas las veces que ha tocado pues aportar al alzamiento, lo ha hecho buscando ser un puente de comunicación y servicio para toda la gente de su entorno. Trabaja por y para los jóvenes y también pues tiene un servicio muy claro de lo que es la responsabilidad. Así que Dios te rame muchas bendiciones y que este municipio, Santo Domingo Este, se haga grande de la mano y meroso de Dar es un feliz. Bueno, a pesar de que tengo poco tiempo conociendo a Dar es un feliz, tal vez dos años, dos años antes, luego que llegué al alzamiento. Sin embargo, me he dado cuenta, he podido percibir de manera directa el trabajo, la dedicación, el empeño que tiene este joven, esta joven promesa de la juventud dominicana del sector de Cancino Adentro. Y yo no diría de Cancino Adentro, de todo el municipio. Dar es un joven prometedor, es un joven inquieto, un joven que tiene muchas inquietudes en lo que tiene que ver con el trabajo comunitario y el trabajo de la juventud. De modo que yo quiero felicitar a Dar es un joven promesa, uno de los jóvenes que tiene futuro en el área comunitaria y por qué no también en el área política. Porque sé que también es una persona que está incursionando en la política y pienso que es una persona que puede en el mañana ser un gran legislador, concejal, diputado, quien sabe hasta el presidente de la república. ¡Suscríbete! 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 de esta marcha aquí en el sector de Cancino? Durante todas las semanas estuvimos desarrollando lo que hemos denominado la semana preventiva. Una serie de charlas de prevención de dengue, prevención de uso indebido de sustancia controlada, prevención de VIH, si hay embarazos a temprana edad, lo que es toda una jornada conferencista, prevención, mitigación y respuesta ante desastres naturales. Como todos los años, pues esta vez cumplimos con lo que es la caminata por la paz. Tomando en consideración los niveles alarmantes delincuenciales en el sector, nosotros cumplimos con esto, enseñando que las autoridades nos brinden mayores niveles de seguridad. Veo que la policía está custodiando esta marcha. Sí, como siempre agradecemos a la gente de la Policía Nacional, quien personalmente se comunicó con nosotros y autorizó que una unidad, el coronel Venezuela, venía en representación de él, que venía a acompañarnos y ayudarnos a seguridad. Con relación al deslacamiento de Cancino, ¿cómo va aquí? Han mejorado las condiciones. ¿Hay más policía? Hay mayores de seguridad. Ya hemos estado dando los mismos teléfonos, ya tenemos contados. El trato de general García Cuevas, si ustedes, ¿cómo es? Ha sido bueno ahora, en la última trayectoria, lo ha mejorado. Muchas gracias. ¿Cómo evalúan ustedes esta semana de lucha aquí en el sector del casino? Magnífica. Las autoridades, la Secretaría de la Comisión, la Secretaría de la Secretaría de la Televisión, como la Oficina de la Cámara del Público, como el Ministerio de la Regionales Trojanos, y el Consejo Nacional de Drogas, la Compsión y el Ministerio de la Cámara Municipal. El día en que nosotros sepamos valorar a los jóvenes o a los hombres o a las mujeres a partir de su práctica y a partir de su servicio sin que nos limite la militancia política, el prejuicio social, la diferencia económica o la diferencia intelectual ese mismo día nosotros comenzaremos a construir un gran ejército transformador de la realidad y constructor de beneficio para la sociedad Si nosotros, el 80% de los jóvenes que tiene la sociedad fueran como dar o infeliz nosotros no necesitáramos viejos en ningún espacio del Estado ¡Gracias! ¡Gracias! Los siguientes renglones Y tenemos aquí El licenciado Robert Polanco que suba con nosotros Él es el ex secretario de la Juventud Así que aplauso para nuestro ex secretario Ahora es ministro, ahora es un ex ministro Bueno, y los nominados son En el renglón, servicio social voluntario a favor de la comunidad Los nominados son María Cristina Rodríguez, Joel Blanco Rosario y Darwin Féliz Matos Y el ganador es Darwin Féliz Matos Darwin Féliz Matos, servicios sociales a favor de la comunidad Se inician las labores comunitarias desde muy temprana edad Funda la comunidad juvenil cojudeca De Cancino Adentro En 1990 funda junto a otros ciudadanos La Junta de Vecinos Nueva Reforma Ostente el rango de oficial de brigada de la defensa civil Forma parte de la dirección de barrio seguro de su sector Por ahí está llegando El reconocido en esta oportunidad Un hombre dedicado a su comunidad Hay muchos, hay muchos aquí Ese es uno de los principales de este año No que estamos solos Hay más como él Así que aplauso para el mejor de este año Gracias por ver el video